1000 de experiencia, 8000, después vamos con 10.000 de experiencia, 13.000 Y así poco a poco vamos a... Buenas tardes gente, y como les va que estamos ya nuevamente en un vidazo Tendremos un nuevo bugazo de experiencia Y para ello vamos aquí a código de isla Y vamos a colocar lo siguiente 539403114039 Una vez que le damos, vamos a jugar Partida privada y jugar Entonces chicos, una vez que estamos aquí Lo típico esperamos de 10 a 15 minutos Y una vez esperado ese tiempo, pues lo que tenemos que hacer es lo siguiente Vamos a agarrar justamente aquí un garfio Que estaría acá, agarramos este garfio Y ahora si vamos a comenzar con todos los botones Son muy fáciles la verdad, así que no nos va a tomar bastante tiempo Creo aproximadamente unos 5 minutos Ahora si, vamos a ir por aquí Y vamos a ver aquí justamente un potenciador de velocidad Entonces lo que tenemos que hacer es venir por acá Vienen aquí y vamos a ir hasta ese lugar Venidos por aquí entonces Fijamos nuestra mirada ahí Y lo que tenemos que hacer es lo siguiente Una vez que estamos aquí es muy fácil lo que tenemos que hacer Vamos a ver justamente este potenciador Y por el lado de atrás tenemos que construir 5 escaleras 1, 2, 3, 4 y 5 Justamente en la quinta jalera lo que tenemos que hacer es solamente subir por el medio Y nos va a teletransportar a este lugar Una vez aquí, muy fácil Y miren, hemos esperado 30 minutos y nos han dado 22.000 de experiencia Como están viendo al lado izquierdo de la pantalla Así que ya saben, si esperan 30 minutos le van a dar 22.000 Empezamos con 22.000 de experiencia con este mapita Entonces, una vez que estamos aquí nos vamos por el lado izquierdo Vamos a ver estas cajas Nos trepamos por aquí entonces A ver, si es que nos deja trepar creo que no Pero bueno, lo que tenemos que hacer es por aquí en este lado izquierdo Este es el botón de Secret Room XP Que una vez que le damos pues vamos a ganar Experiencias 2.000, 5.000 de experiencia 8.000 Después vamos con 10.000 de experiencia 13.000 Y así poco a poco vamos a ir aumentando Ahora sí Una vez que estamos aquí lo que tenemos que hacer es muy fácil Tenemos que, a ver, vamos a engancharnos aquí Justamente en este plástico O este plástico, mejor dicho En este vidrio Pero cuando salgamos Tal que quede así, a ver ¿Podemos engancharnos? Sí Pudimos engancharnos Pero bueno Justamente Nos enganchamos Y nos va a dejar pues un poquito más cerca De lo que significaría el respawn Justamente en este lugar Lo que tenemos que hacer es irnos para el lado derecho por aquí Venido por acá Y justamente van a ver como esta escalera A ver, van a ver esta escalera Entonces, una vez que ven esta escalera Tienen que construir 4 escaleras más Entonces vamos 1, 2, 3 y 4 Justamente en la cuarta escalera Venir aquí Y por el medio también los va a teletransportar Así que está súper bien Vamos a ver justamente esta casita con un ancla Y lo que tenemos que hacer es dirigirnos para ese lugar Así que van a venir por aquí Por acá Y por acá A ver, vamos a ver Ahora sí Una vez que estamos aquí entonces Vamos a entrar por este lugar Y cuando veamos estas escaleras Por debajo Estaría el botón Justamente Botón de Secret Room XP Que la verdad con eso también vamos a dar buena experiencia 3.900 5.900 7.900 9.900 Y la verdad que en un ratito Hemos ganado Creo yo Esbo ya superado los 50.000 Si es que no me equivoco Así que está súper bien Más de 50.000 Solamente Con dos botones Y además esperando 30 minutos Lo que tenemos que hacer ahora Es muy fácil Volvemos al mismo lugar Así que a ver Nos enganchamos Tratamos de hacerlo por acá Y ahora sí nos vamos para el lado izquierdo Así que a ver Venidos por aquí entonces Y nos vamos para el lado izquierdo Del respawn Así que a ver Venidos por aquí Una vez que estamos aquí entonces Construimos estas escaleras Por acá Y justo En este lado izquierdo Vamos a construir escaleras Para este lado Nos miramos Construimos así Justamente para este lado Tenemos que construir 3 Así que a ver 1 2 Y 3 Y en la tercera Estaría este botón De Secret Room XP Una vez que le damos Vamos a dar también Muy buena experiencia 2.000 de experiencia 4.000 6.000 8.000 de experiencia 10.000 Y así poco a poco Vamos a ir aumentando Es decir ya tenemos Creo yo Más de 70.000 de experiencia Así que está Súper bien O bueno Creo que sí 70.000 de experiencia Porque vamos a subir ya casi Un nivel Y esto sí Todavía faltan 2 a 3 botones Salimos por este lado Y nos vamos para el lado Donde están los vehículos Agarramos cualquiera Puede ser el rojo El verde Lo que deseen O esta moto Creo que también A ver Vamos a intentar Bueno Más que intentar Mejor con el carro Nos aseguramos Porque tal vez Es que lo que tenemos que hacer Es ir Es ir Mejor dicho Justamente Donde está Es respawn Entonces Venimos por aquí Ingresamos Y sí o sí Tenemos que ingresar Con un vehículo ¿Y por qué? Porque si ingresamos Solamente caminando Nos va a teletransportar Es por eso Muy importante Ingresamos con el vehículo Y nos vamos Y nos vamos para el lado izquierdo Donde estaría O el lado derecho A ver Tal vez me equivoco A ver Venimos por aquí No Sería el lado izquierdo Pero hay que buscar Muy bien El botón Así que a ver Venimos por aquí Entonces Aquí está Justamente en el medio Secret room XP Y con eso también Aumentamos nuestra experiencia Lo que faltaría sería Ir nuevamente aquí arriba Así que a ver Tratamos de engancharnos Ya que se puede por acá Y listo Una vez enganchados entonces Si es que no me equivoco Seguimos esta línea Y al fondo Estaría el otro botón Que sería el penúltimo Que le damos Secret room XP Y con eso Ahora sí Ya casi casi Nos faltaría Solamente un botón más El cual pues sería acá Tenemos que irnos Para el lado derecho Justamente para Este lado de aquí Vamos a ver aquí Este Como esta pequeña bóveda Y ojito Porque ya Hemos superado Los 80.000 de experiencia Estamos camino A los 100.000 Y tantos Así que Creo yo que estamos ganando Unos 100.000 110.000 Y 120.000 Ahora sí Vemos acá Este Como esta bóveda Y vamos a ver Todo Todo esta Que te digo Este cuadrado rojo Lo que tenemos que hacer Es engancharnos por aquí E irnos para el lado derecho Justo por acá Y justamente aquí Entonces estaría El botón de secret Que no lo veo Justamente aquí está Secret room XP Y con eso Ahora sí Ya terminaríamos Con todos Los botones Del mapa La verdad que está increíble Hemos superado Los 110.000 Y estamos camino A los 150.000 De experiencia A 200.000 Cabe aclarar Que yo había hecho Un bug Anteriormente Con esta cuenta Es por eso Que me está dando Esta experiencia Tal vez a ustedes Le va a dar Mucho más Que pueden llegar A 200.000 Pero sí o sí Hemos ganado 150.000 Así que ya saben chicos Que les gustó Mucho este bugazo No se olviden De like Suscribirse Y también Compartir Para mucho más Nos vemos Chao 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 Chau.